Como brota el sol, como brota un botón, brota nuestro amor Yo así te quiero, yo así te amo con loca pasión Eres mi chiquilla, eres mi adorada, tú mi corazón Eres tú mi vida, eres tú mi anhelo, tú mi grande amor Y así voy cantando y así voy pensando nada más en ti Y así voy gritando que te amo tanto, me haces tan feliz Y así voy cantando y así voy pensando nada más en ti Y así voy gritando que te amo tanto, me haces tan feliz Y es que a cada momento siempre pienso en ti Quisiera besarte a cada momento que yo a ti te miro Eres mi grande sueño, tú mi gran deseo, tú mi gran suspiro Si tú me dejaras, si tú a mí me odiaras, yo me moriría Porque ya sin ti, porque sin tu amor yo no sé qué haría Y así voy cantando y así voy pensando nada más en ti Y así voy gritando que te amo tanto, me haces tan feliz Y así voy cantando y así voy pensando nada más en ti Y así voy gritando que te amo tanto, me haces tan feliz Amén